¡Ay, ay, ay! Tranquilo, también preocupado A veces sonriente Así es a verano Soy de Sinaloa La siena me va Yo soy Salazar Por la del noventa la organización Me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguido amanezco con grupos tomados Mujeres, canciones para festejar Con toda mi gente Puro Culiacán Y arriba Guanajuato, mi amigo También por el norte También por el norte Me ha tocado andar Al fin de la misma Si voy a pasear Hablar de negocio para trabajar También por el norte Si eso se sabe Allá por la sierra Yo me la he rifado Siempre acompañado Yo nunca toco solo También me acompaña Mi carne del zorro Y arriba Guanajuato, pelado Y arriba Guanajuato, pelado El bueno vacía De mi paso apoyo También eres mi amigo Al vallito bueno Quiero saludar Guardar mi confianza También su amistad Con el chabujeres Estoy en la orden También con los antras Y por mucho más Que no soy violento Ni busco problemas Pero me respetar Y sé respetar Vestido a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca Le gusta vestir Que de mundo en corte Se hace distinguir Será americano Tal vez ser gitano Pero tiene pinta Vestido italiano Lo mira tranquilo También preocupa A veces sorriende Así es Abelardo No hay un poco más 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 Gracias por ver el video.